TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Una persona muerta y una gran congestión vehicular, el resultado del accidente de un camión de carga en Copacabana. En hospitales de La Dorada reciben atención los heridos de otro accidente que se presentó en Puerto Salgar. Un bus que había salido anoche de Medellín con destino a Bogotá se volcó. Aumenta la crisis de migrantes cubanos en Urabá. Una carta al presidente de Estados Unidos y una tutela contra la Cancillería, herramientas con las que buscan evitar la deportación. Pérdida total en una bodega de reciclaje de las empresas públicas de La Ceja por culpa de un incendio. Porque no hay con qué pagarles, fueron despedidos 26 cirujanos del Instituto de Cancerología de las Américas. Incertidumbre por la suerte que sufrirán los pacientes. Esta tarde se definirá el futuro de la búsqueda de desaparecidos en Medellín, que contempla una parte de la escombrera de la Comuna 13 y el Cementerio Universal. Jóvenes de todo el país se graduaron como linieros, es decir, nuevos profesionales en montaje de torres y líneas de alta tensión. Independiente Medellín fue el único equipo antioqueño que ganó en la Liga este fin de semana. En Vigado empató con Pasto, Río Negro con Millonarios y Nacional cayó en su visita al Deportivo Cali. Este viernes en Río se inauguran los Juegos Olímpicos. Una vez más, hora 13 noticias, cubrimiento total con las justas de Brasil. Medellín vive su Feria de las Flores. Espere el resumen de lo ocurrido el fin de semana y la agenda para hoy. Un ceviche de pescado blanco con el tradicional sabor peruano hace parte de nuestro postre de hoy. Tenemos invitaciones para la comedia francesa No te metas con mi vaca. Y Mauro Mosquera y Hola Medellín, su homenaje a la Feria de las Flores. Hola Medellín, qué placer, qué bonita ciudad, encargadora por siempre.